Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Bienvenidos a este tu canal de las más importantes noticias solo para ti. Mis amigos, el partido político más nuevo en la boleta electoral en tres estados tiene aterrorizados a los demócratas. El nuevo partido político en la boleta electoral de tres estados, No Levels, ha generado preocupación entre los demócratas, quienes temen que su presencia actúe como un spoiler para la reelección del presidente Biden en 2024. Este partido busca dar a los votantes una opción presidencial viable de un tercer partido para ofrecer una opción no extrema para las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, los críticos llaman a esto un esfuerzo descarado para dañar las posibilidades de reelección del presidente Biden. Aunque parece probable que el presidente Biden lance una campaña de reelección en los próximos meses, el movimiento para lanzar un nuevo tercer partido está atrayendo la atención tanto de la derecha como de la izquierda. El grupo de expertos Thurway ha argumentado que los candidatos de terceros partidos no tienen posibilidades de ganar una elección general y que en su mayoría recogerían votantes que de otro modo votarían por el candidato demócrata. Señalando a los ex candidatos presidenciales Joe Stan y Gary Johnson, Thurway argumentó que la historia muestra que cuando los candidatos de terceros partidos llegan a las elecciones de noviembre son ayuda a los republicanos. Patriotas, No Levels insiste en que su boleto de unidad atraería el apoyo por igual de los votantes republicanos y demócratas. El ambicioso camino propuesto hacia la victoria aseguraría los votos electorales de los estados morados y cambiantes de todo el país. En respuesta a las críticas, No Levels ha dicho que nadie en la organización tiene interés alguno en impulsar un esfuerzo de spoiler. El libro de jugadas de políticas del grupo para 2020 incluye políticas atractivas para los republicanos y algunos demócratas, lo que ha generado incertidumbre sobre cuál será la posición política del partido. A pesar de esto, No Levels ha programado una convención de nominación para abril de 2024, meses antes de las convenciones republicana y demócrata programadas. No Levels ha participado activamente en cortejar a legisladores centristas y ha señalado que la verdadera amenaza para la democracia es la polarización extrema. Es importante mencionar, mis amigos, que los candidatos de terceros partidos no han atraído un apoyo significativo en las elecciones presidenciales. En el pasado, el hecho de que No Levels haya obtenido acceso a las boletas electorales de tres estados ha generado preocupación entre los demócratas y ha llevado a un desastre. Debate sobre la viabilidad de los partidos de terceros en las elecciones presidenciales. A medida que nos acercamos a las elecciones de 2024, será interesante ver cómo los partidos existentes y los nuevos intentan atraer a los votantes de todo el espectro político. En Estados Unidos, se ha generado un debate sobre la necesidad de un retador demócrata en las elecciones presidenciales de 2024. Los ciudadanos están divididos en cuanto a si debería haber más candidatos demócratas que desafíen al actual presidente, Joe Biden. Algunos de los entrevistados están satisfechos con el trabajo de Biden, como Anthony, de Washington D.C., quien dijo a Fox News que cree que Biden está haciendo un buen trabajo, aunque reconoce que hay quienes se están cansando de su capacidad para llevar a cabo su labor. Robin, también de Washington D.C., señaló que hasta el momento no ha tenido problemas con él, y que él y la vicepresidenta Kamala Harris han estado hablando sobre las cosas que el país necesita. Por otro lado, John, presidente de Naples, Florida, tiene una opinión muy diferente. Él cree que Biden ha hecho un trabajo terrible y que no ha oído hablar de ningún candidato demócrata con el que esté familiarizado que se oponga a él. En cuanto a posibles desafiantes demócratas, Marianne Williamson, autora y consejera espiritual que se postuló para la presidencia en 2020, anunció recientemente que haría otra candidatura a la Casa Blanca en 2024. Sin embargo, el gobernador de Illinois, J.B. Pretzker, dijo que ningún retador serio estaba planeando una carrera primaria contra Biden, ya que, en su opinión, ha hecho un buen trabajo. Hay quienes están a favor de que se presente un candidato demócrata que ofrezca nuevas ideas y energía al partido, como Heroy, residente de Washington, D.C., quien dijo que no puede decir con certeza que Biden ha estado haciendo un trabajo excelente, y que le gustaría ver algo de sangre fresca y algunas ideas nuevas para el partido demócrata. Danny, otro residente de la capital estadounidense, también cree que Biden no ha hecho un buen trabajo hasta el momento. En resumen, mis amigos patriotas, la opinión sobre la necesidad de un retador demócrata para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos está dividida. Algunos ciudadanos están satisfechos con el trabajo de Joe Biden, mientras que otros creen que se necesitan nuevas ideas y energía en el partido demócrata. La presencia de Marianne Williamson como posible candidata demócrata en 2024 hectáreas generado, cierta tensión, pero el gobernador J.B. Pretzker sostiene que ningún retador serio está planeando una carrera primaria contra el actual presidente. Recordemos mis amigos en esta otra noticia, que el miércoles pasado, el gobierno de Países Bajos anunció su intención de imponer restricciones a la exportación de tecnología de semiconductores, uniéndose así a los esfuerzos de Estados Unidos por frenar las exportaciones de chips a China. Esta noticia es importante porque los Países Bajos supervisan la tecnología esencial de fabricación de chips y, su decisión de restringir las exportaciones es un primer paso concreto hacia la adopción de normas instadas por Washington para frenar la industria de fabricación de chips de China y ralentizar sus avances militares. Estados Unidos impuso amplias restricciones a la exportación a China de herramientas estadounidenses para la fabricación de chips, pero para que las restricciones sean efectivas necesita que otros proveedores de referencia, como Países Bajos y Japón, que producen tecnología clave para la fabricación de chips, estén de acuerdo. Los países aliados llevan meses manteniendo conversaciones al respecto. La ministra neerlandesa de Comercio, YSG Strainemacher, anunció la decisión en una carta al parlamento, en la que afirmaba que las restricciones se introducirán antes del verano. Aunque su carta no mencionó a China ni a Esamal Holden Andy, la mayor empresa tecnológica de Europa y uno de los principales proveedores de los fabricantes de semiconductores, ambas se verán afectadas. Strainemacher especificó que una tecnología que se verá afectada son los sistemas de litografía DV, las segundas máquinas más avanzadas que ASML vende a los fabricantes de chips informáticos. El anuncio del gobierno de Países Bajos Amigos es importante porque muestra que los países aliados de Estados Unidos están dispuestos a tomar medidas para frenar el avance de China en la fabricación de chips, lo que es vital para la seguridad nacional. Aunque esta noticia puede ser preocupante para algunos, es importante destacar que la medida tiene como objetivo proteger la seguridad nacional y no tiene la intención de perjudicar a China o a las empresas tecnológicas de los Países Bajos. Es importante destacar que esta noticia no es aislada, ya que otros países están adoptando medidas similares para proteger sus intereses y la seguridad nacional. Por ejemplo, Australia y Japón también han impuesto restricciones a la exportación de tecnología de semiconductores a China. En resumen, mis patriotas, la decisión del gobierno de Países Bajos de restringir las exportaciones de tecnología de semiconductores es un paso importante hacia la adopción de normas instadas por Estados Unidos para frenar la industria de fabricación de chips de China y ralentizar sus avances militares. Esta noticia es importante porque muestra que los países aliados de Estados Unidos están dispuestos a tomar medidas para proteger la seguridad nacional y que otros países también están adoptando medidas similares. Es importante destacar que esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad nacional y no tiene la intención de perjudicar a China o a las empresas tecnológicas de los Países Bajos. Y tú dime, ¿qué opinas? Les enviamos mil bendiciones para ti y los tuyos. Hasta una próxima oportunidad, patriotas.